hola qué tal hoy vamos a crear nuestra primer cuenta de itunes les voy a enseñar a cómo crearla cómo usarla con cómo descargar música y cómo agregar tarjetas de crédito como quitarlas para no evitar excesos de de consumo y agregar tarjetas de itunes las que ven en los supermercados o las tiendas de autoservicio sale que es lo que necesitamos itunes en nuestro mac con nuestro pc sale o nuestro dispositivo móvil después un iphone un ipad con un apple touch sale en este caso lo voy a hacer en una pc con itunes le hacemos el itunes y un navegador web sale que puede ser internet explorer google chrome fosil la firefox safari u opera sale a un correo electrónico y obviamente nuestras tarjetas sale para empezar me voy a ir a mi correo electrónico sale yo lo tengo aquí en la urluc que antiguamente fue hotmail voy a escribir en mi correo electrónico que es marcuscarmula.mx y la contraseña del correo sale lo voy a abrir sale y lo voy a dejar abierto sale ahí está abierto ok no pasa nada no pasa nada no pasa nada voy a ir a la iTunes sale para crear mi cuenta en la parte superior derecha encuentro una leyenda que dice conectarse le doy en conectarse le pido un id de apple y una contraseña obviamente no la tengo sale pero yo necesito obtener un id y una contraseña lo voy a dar en clic en crear un id de apple las id de apple son totalmente gratis gratis no cuestan y no generan ningún costo por usarlos sale me da la bienvenida el itunes store y los beneficios que me da al tener un id de apple descargar lo último de música de video juegos libros pues casi todos sale me doy continuar a crear mi id de apple sale los términos y condiciones y el contrato de no se que bla 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 si queremos leer lo que lo leemos pero como es mucho le doy que he leído y aceptado los términos y condiciones le doy a aceptar si lo aceptamos pues no podemos seguir adelante vamos a aceptar aquí en itunes me pide que ingrese mi correo electrónico y mi contraseña ok el correo electrónico es la base para el itunes store es mi acceso sale va a ser mi id de apple marcos arrogo electrónico x una contraseña una contraseña es para entrar a la tienda de itunes sale puede ser la misma del correo si puede ser la misma puede ser diferente si puede ser diferente sale yo lo único que recomiendo es que que tenga cuatro bases sale cuáles son esas bases que tenga una mayúscula que tenga minúsculas que tenga un signo y que tenga un número que es un signo 1 minban pensando un un igual un guión un guión bajo un signo de interrogación punticomar un asterisco un más ese es un signo sale yo voy a poner contraseña sale estos términos yo les recomiendo que se las pongan en sus cuentas bancarias, cuentas de correo etc, etc a las cajas fuertes y así sucesivamente preguntas de seguridad las ponemos como se llaman por lo mejor a mi voy a dar adolescencia vamos a poner que vamos a utilizar una como se llaman de mi infancia así me llaman ¿sale? ¿cómo se llama tu equipo favorito? no sé si sea una playa pero yo hubiera poco creo que es un puerto no voy a pelear con eso ingresa, fecha de nacimiento el 10 de mayo 1909 ¿sale? las noticias las que les voy a recibir pues sí, para enterarme de lo que hay ¿sale? porque esto está creciendo muy rápido y luego no sabemos que está pasando ¿sale? le doy continuar ¿sale? no sé qué está pasando les parece eso pues presionarlo otra vez no pasa nada ¿sale? aquí tienen un código pues lo agregan si no pues no lo agregan ¿sale? aquí hay una forma de pago en este caso no voy a agregar ninguna tarjeta ahorita en este momento para que vean que no pasa nada hay que se puede crear una cuenta de iTunes sin la necesidad de una tarjeta de crédito ¿sale? luego por aquí ninguna ¿sale? yo no tengo tarjeta de crédito ahorita ¿sale? pero si es importante agregar la administración de facturación ¿cómo se va a decir? ¿cómo se va a decir? ¿hasta a mí? o al señor ¿sale? mi nombre es Marcos Carmona mi dirección es avenida pensamientos este unidad solidaridad casa el número y economía colonia y el tal parme código postal le ponemos el código postal y el y el municipio y escogemos el estado en este caso vivo en un estado de México yo voy a poner el estado de México y me pide el teléfono clave nada pues creo que es 55 y el número total voy a ponerle un dato falso no me importa pero el dato de facturación pues sí que sean unos datos verdaderos ya cuando terminamos le ponemos que el ID de Apple ¿sale? otra vez este error o sea que sea seguro de iTunes le damos otra vez un error de iTunes está procesando la información y ahora sí nos vamos a mandar un correo electrónico para verificar verificar la cuenta de marcuscafuna arroba lexum.mx ahora nos vamos a ir a nuestro correo electrónico para verificar la cuenta ¿sale? aquí en este caso nos mando una cuenta de Apple para verificar la dirección encima de marcuscafuna nos vamos a ir a nuestro correo no sé qué cuenta cosa más verificar la cuenta ahora le damos aquí le damos un clic ¿sale? le mando un error no pasa nada en la parte de aquí en la bolita con la flechita es para cargar otra vez la página o podemos presionar F5 a la página o dar aquí a la barra de direcciones y darle un enter ¿sale? y carga otra vez lo que lo que es la página de Apple para verificar la cuenta de correo ¿sale? aquí escribimos la cuenta de correo la cuenta de correo y escribimos la contraseña ¿sale? para verificar la contraseña de la cuenta de iTunes no del correo la cuenta de iTunes si es la misma pues la misma si es diferente pues la cuenta que sea de la cuenta de iTunes de la iTunes Store ¿sale? le ponemos verificar dirección y se está verificando la dirección ¿sale? ya se verificó nos vamos a la iTunes vamos aquí en OK se ha verificado la cuenta es correcto es súper correcto ¿sale? listo tu ID de Apple ya está listo para usarse en iTunes Store y esto es todo ¿sale? para crear nuestra cuenta de iTunes en el siguiente video vamos a ver cómo se usa la cuenta la cuenta de iTunes ¿sale? ¿sale?